El verano pasado ya te contamos las formas más comunes de morir en la playa. Y este verano no podíamos dejar pasar la oportunidad de contarte otros peligros de asomarte a la arena. Hoy en ActelaLista te traemos las enfermedades que puedes coger en la playa. Muy atento. Una infección por anquilostoma empieza con una idílica estampa, un perrito corriendo junto a su dueño por la arena de la playa. Luego el animal hace sus necesidades en una esquinita y así libera un parásito que vive en su intestino, el anquilostoma. Al día siguiente apareces tú y te pegas un paseo por la arena descalzo. La larva, que ya está por el suelo, penetra por tu piel, pasa al torrente sanguíneo y llega a los pulmones. Al final tendrás una terrible tos y en los pies te aparecerá una erupción pruriginosa. Vamos, que te vas a morir de picor. Yo que tú iba con sandalias. La piodermitis es cualquier infección superficial en la piel y dos de sus principales culpables son el Staphylococcus aureus o el Streptococcus del grupo A. ¿Adivinas dónde pueden vivir estas bacterias? Exacto, en la arena de la playa. Y si tienes la mala suerte de entrar en contacto con alguna, hay bastantes posibilidades de que se quede escondida en tus fosas nasales y te provoque un nada apetecible impétigo vulgar. Primero te empezarán a salir unas antiestéticas pústulas que más tarde se transformarán en costras por todo el cuerpo. Si es tu caso, vete al médico ya. Hazte la lista, puede esperar. Año tras año, Ecologistas en Acción elabora una lista de las playas más contaminadas de España y muchas veces esta suciedad tiene que ver con el vertido de aguas fecales. Sabemos que suena asqueroso, pero esta es una de las formas en las que la bacteria intestinal, Escherichia coli, puede penetrar en nuestro organismo a través de la boca. Ya sabes, te llevas la empanada a la playa, esta toca un poco la arena... Si es así, tienes que saber que no es grave, pero que no te vas a librar de las náuseas, vómitos y diarrea que aparecerán dos o tres días después de haber ingerido la bacteria. Dicen que el agua del mar es buenísima porque cicatriza las heridas, limpia los ojos, exfolia la piel... Bueno, eso si no hay algas tóxicas, claro. Esta toxicidad es provocada por los dinoflagelados, un tipo de microorganismos unicelulares que se vuelven peligrosos y se dan dos ingredientes principales. Uno, que se alimenten de algunos nutrientes de las corrientes marinas como nitrógeno y fósforo. Y dos, que el mar tenga la suficiente temperatura como para hacer proliferar las toxinas. Calma, la cosa no es mortal, pero sí muy molesta. Alergias cutáneas, dermatitis, irritaciones, arpullidos... Todo un clásico de los veranos playeros. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, un tejido muy fino que recubre el párpado. Seguro que lo has tenido alguna vez y seguro que todavía recuerdas la terrible rojez, irritación y picazón de ojos que te produjo. Si estás de vacaciones y a menos que sea de tipo alérgico o se te haya metido algo en el ojo, lo normal es que la hayas pillado por culpa de alguna bacteria en el agua del mar o por la irritación que causa el cloro de la piscina. Segundo motivo para estar muy atento cuando camines por la playa. El pie de atleta es una infección que afecta a sus pliegues diminutos que están entre los dedos de los pies, dejándolos secos, agrietados y con un fuerte picazón. Normalmente los hongos que la producen viven en zonas húmedas como la orilla del mar o las típicas mini duchas que están a la entrada de la playa. La prevención es tan sencilla como secarte bien los pies justo después de mojarlos en estos sitios. Lo más frecuente es que una otitis empiece justo después de que el pabellón auditivo externo esté demasiado tiempo expuesto a la humedad porque te estás dando un baño o porque se te queda agua metida dentro del oído durante un buen rato. Entonces la piel del conducto se dilata y deja que las bacterias entren en el oído para irritarlo. Y créeme, la otitis duele, duele mucho, muchísimo, insisto. Por bacterias, virus u hongos, las vulvovaginitis también son súper típicas en verano. Estas son inflamaciones e irritaciones de la vagina y que, como en muchas de las enfermedades anteriores, pueden provocar un picor súper incómodo, escozor o dolor a la hora de orinar. Si las has pillado en la playa, seguramente la culpa de todo la tengan las cándidas, un tipo de hongos que atacan a la mucosa de las zonas genitales. Según la Agrupación Ginecológica Española, evitarlas es muy fácil. Entre otras cosas, aconsejan no sentarse directamente en la arena y cambiarse de ropa de baño tanto como podamos. Con la Vibrio vulnificus nos ponemos un poco más serios. Esta bacteria tiene la maldita virtud de ser resistente a la sal, lo cual la convierte en un turista habitual del agua marina, sobre todo en temperaturas superiores a 18 grados. Así que imagínate que te has hecho un corte y te pegas un baño para cicatrizar la herida. Bueno, pues puede que, sin saberlo, estés dejando entrar a esta bacteria en tu cuerpo. Pero lo más importante es que la Vibrio vulnificus la llaman la comedora de carne, porque en el momento que entra en el organismo produce necrosis y a menos que le ponga remedio, se irá extendiendo por todo el cuerpo. Pero, hey, no te agobies. En realidad, solo tienes que seguir unas sencillas precauciones para pasar un buen verano en la playa. No caminar descalzo, no quedarte con ropa de baño abujada, usar gafas de buceo... ¿Es eso o la consulta del médico? Tú decides.